Mientras tanto Washington se defiende de las críticas de que no ha sabido presionar a BP para que explique la verdadera situación. Miguel Ángel, Antonio Ansas con los detalles. Un equipo de National Geographic rodaba estas escenas apenas unas horas después del incendio de la plataforma petrolífera de BP en el Golfo de México. Son imágenes que se hacen públicas un mes después de la tragedia, que acabó con la vida de 11 personas y ha provocado uno de los peores desastres ecológicos. BP intentará este domingo otra solución para detener el derrame. Insertará gran presión una especie de fango que logra atascar el pozo. Pero mientras la crisis continúa y la presión sobre la petrolera e incluso sobre el gobierno se hace más patente. BP ha mantenido hasta ahora que el derrame suponía unos 5.000 barriles diarios, pero ahora admite que precisamente esa es la cantidad que está recuperando con el tubo que insertó la semana pasada. Los expertos creen que son muchos más barriles. Podrían ser hasta 10 veces esa cantidad. En el Congreso los senadores estudian las imágenes que les ofrecen hasta 8 cámaras situadas a kilómetro y medio de profundidad. Quieren la verdad y le preguntan al gobierno cuál es la cantidad exacta del derrame y el alcance del desastre. Estados Unidos no tiene nada que ocultar. Tendremos un número que será cierto y exacto. Necesitamos esto para cuando le pidamos los daños a BP, dice. Y ahora además hay otro problema y es que los disolventes químicos usados por BP en el lecho marino podrían ser tóxicos. De momento la Agencia para la Protección del Medio Ambiente estadounidense les ha dicho que lo tienen que cambiar por otros menos dañinos. En todo caso las industrias del sector se quejan de que no le dicen la verdad. De lo que estamos realmente preocupados es de los disolventes. Si alguien en el gobierno sabe que lo que están echando es tóxico, es hora que lo diga. Dice, está afectado. Aunque se pide marigol en la explotación de los pozos, el gobierno admite que será difícil. Solo en el Golfo de México hay más de 36.000 pozos que generan gran parte del petróleo nacional que se consume en el país. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. ¡Gracias!